Amanda Klux, viuda del actor Nick Cordero, quien como viera al mundo con su feroz y dramática lucha contra la COVID-19, ha tenido que salir a defenderse ante las críticas, por empezar a salir cuando apenas se cumple el año de la muerte del actor. Este viernes, la gurú de fitness de 39 años reveló en un episodio de D-Dalk CBS que recientemente había comenzado a salir de nuevo y explicó detalles de su nueva vida. Ese mismo día, la rubia se apoderó de sus redes para compartir un post donde encaraba a un hater que se había atrevido a criticarla diciendo, ya está saliendo, wow, eso fue rápido, ¿cómo se atreven a juzgar a alguien especialmente cuando atraviesa este proceso de pérdida? Fustigola también madre de un niño, chicos, les prometo que voy a hacer frente a esto pronto, hay demasiado que decir y mucho con lo que las viudas tenemos que lidiar y de lo que no hablamos, hasta entonces seguiré señalando a quien sea lo suficiente grosero como para hacer un comentario de este tipo. Klux estuvo casada dos veces, primero con el actor David Larsen y posteriormente con Cordero con quien contrajo nupcias en 2017. Sobre su vida privada ha dicho poco, pero estando en el mencionado show compartió que ha tenido una cita, apenas empecé a salir de nuevo y es una locura el empezar a salir en citas por primera vez a los 39 años, es bastante aterrador y te sales de tu elemento y simplemente es difícil.